El día viernes 3 de marzo está marcado en el calendario productivo local, pues en esa fecha la Fundación Zetabol realizará su cuarto día de campo agrícola, en los predios ubicados en Okinawa II. En este día de campo se podrán ver parcelas demostrativas con las estrategias de manejo en distintos cultivos, nuevas variedades solleras, híbridos de sorgo y maíz, además se podrá observar equipos y maquinarias agrícolas de última generación. Cabe recordar que en su tercera versión visitaron a este evento cerca de 600 productores y participaron 33 empresas, en esta ocasión la organización espera superar levemente esas cifras. El evento se realiza bajo fuertes cimientos de aportar al sector agrícola del país, en ese marco se enfocan en la difusión y en la transferencia de tecnología para que el productor las pueda adoptar y mejorar su productividad, con un manejo eficiente y eficaz de los recursos naturales. ECO RURAL ECO RURAL